Hola, soy Esther Salas y represento a las personas con música intelectual o del desarrollo. En PNA Inclusión Alago, el día 24 de septiembre, un grupo de personas representantes de toda España nos reunimos para presentar el encuentro El Poder de las Personas. Puedes ver el encuentro por internet el día 24 de septiembre a partir de las 10 de la mañana